Hola, hola, solamente quería darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han ayudado siempre y especialmente estos últimos meses por sus mensajes cariñosos, por tanto, tanto amor, por tanta lealtad. Tengo muchas ganas de verles muy pronto y de que escuchen mis nuevas canciones sobre las que yo ya estoy trabajando aquí en el estudio. Para tener un año mágico, espero, de corazón. Un besito muy grande y los quiero mucho. ¡Gracias!